El Espíritu Santo 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 la eternidad. El piloto es mi Jesús, por la fe en él llegaré. Hasta el puerto de Sanón, él me da seguridad, santo gozo de la luz. La tormenta, luna recia, viva que él hace temblar, puedo aún así cantar. El piloto es mi Jesús, voy hacia la eternidad. El piloto es mi Jesús, por la fe en él llegaré. Hasta el puerto de Sanón, él me da seguridad, santo gozo de la luz. Oh poder es venir su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus fin, ya os quiere recibir, y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús, amistados sin temor, vamos a la liga, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, vení el caudillo salvador, quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla, con él a la batalla, salir sin vacilar. Vamos pronto compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús, amistados sin temor, vamos a la liga, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Las armas impendidas del jefe guiado, son el evangelio y su grande amor. Con él a la batalla, con ellas revestidos y llenos de valor. Compañeros, acudamos, vamos a reinter. Vamos a Jesús, amistados sin temor, vamos a la liga, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Los viejos enemigos, engendros desatar, se hayan sostenidos por su capitán. Oh jóvenes, vosotros, amistados sin temor, a la diestra del caudillo nuestro salvador. Vamos a Jesús, amistados sin temor, vamos a la liga, inflamados de valor. Hóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Quien venga la pelea, su voz se escuchará, Cristo la victoria nos concederá. Salgamos compañeros, salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal la hombre. Vamos a Jesús, amistados sin temor, vamos a la liga, inflamados de valor. Luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. SIN DEL 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 GALADY Viviendo aquí en un mundo de maldad Nunca podré me confortar Duro es luchar con toda tentación ¿A dónde iré sin mi Señor? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Señor? ¿Dónde encontrarás hilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel ¿A dónde iré sin ti Señor? Hay quienes son muy llenos de bondad Y a los que tanto amo yo Más cuando anhelo en celeste almana ¿A dónde iré sin mi Señor? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Señor? ¿Dónde encontrarás hilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel ¿A dónde iré sin ti Señor? Aunque rodeado estoy de amigos mil Busco palabra de mi Dios Y cuando llegue de mi vida el fin ¿A dónde iré sin ti Señor? 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 ¿A dónde encontrarás hilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel ¿A dónde iré sin ti Señor? 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 Clavadas en una cruz En este valle sea mi guía Y mi alegría mi norte y luz Bello acostado en tu herida Haya subida la humanidad Fuente amorosa de un Dios clemente Voz elocuente de caridad Tus pies heridos, Cristo paciente Yo indiferente los taladré Y arrepentido, hoy que te adoro Tu gracia imploro, Señor pequeño Crucificado en un madero Manso cordero, mueres por mí Por eso el alma, triste y llorosa Suspira ansiosa, Señor, por ti Gracias por ver el video